Cuando la fase, el endometrio está en la fase de reposo, que es justamente en la fase después de la menstruación, vamos a ver que el endometrio tiene gran cantidad de glándulas, como vemos acá. Estas glándulas, si ustedes se dan cuenta, aquí son como ovaladas, medias amorjas, pero tienen una forma o un borde regular. Pero cuando pasamos a la fase secretora, que es cuando ya está listo para la menstruación, estas glándulas que eran bien cilíndricas o medias ovaladas, se vuelven tortuosas, irregulares. Crecen en forma de serrucho. Van a leer en los libros que lo describen como en forma de dientes de serrucho o de sierra. ¿Por qué se vuelven así? De lo que eran redonditas o ovaladas un poco, pero de forma regular, sus paredes se engrosan de esta manera. Y crecen, ¿no? Es la manera en la que crece el endometrio para que, como les decía, se prepare para el alojamiento del embrión o de la mórula, ¿no? Primero, qué es lo que se implanta en la supina. ¿Todo bien? Finalmente, algo importante dentro del útero, recuerden que tiene un fondo, el fondo uterino, el cuerpo y el cuello uterino. ¿Por qué es tan importante el cuello uterino o el cáncer de cuello uterino? Deben haber escuchado mil veces, ¿no es cierto? Que hagan su desistaje de papá Nicolau, para que se hagan su desistaje de cáncer, etcétera, etcétera. En el cuello uterino hay un punto en el que el epitelio, de ser un epitelio cilíndrico simple, que es el del endometrio, se convierte en un epitelio estratificado plano, que es el de la vagina. Ese punto de conversión es un punto muy frágil. ¿Por qué? Porque es un punto donde puede haber metaplasia con facilidad, ¿no? Porque es un punto de cambio celular. Entonces, cuando hay algunas infecciones de cuello uterino, como por ejemplo la del papiloma humano, que invade a las células y hace un problema en su desarrollo celular, mitótico básicamente, puede haber el inicio de algún tipo de cáncer de cuello uterino, ¿no? Por eso a todas las mujeres que estén en edad reproductiva, en edad fértil y que estén, hayan tenido relaciones sexuales, se les sugiere que puedan hacer gusto de panicolau en cualquier centro de salud, ¿no? A esto, a este punto que les decía, se llama el punto de cambio, ¿no? Del endocervis. A ver, chicos, silencio los que han ingresado, por favor. Ya estamos en el cuello uterino. En el cuello uterino, entonces, a este epitelio, que es el epitelio cilíndrico simple, que es el epitelio del endometrio, se le llama endocervis, que es la parte interna, y al punto que está hacia afuera, que es hacia la vagina, que tiene el epitelio estratificado plano, se le llama exocervis, ¿ya? Es justo ahí en el borde donde se pone una paletita para hacer el paso anicolau. El biometrio, y bueno, la vagina. La vagina sabemos que es un órgano de copulación, ¿no es cierto? Y tiene este epitelio estratificado plano, que no tiene queratina, ¿no es cierto? No han visto que la vagina tenga la capacidad de formar difamación. Pero sí refieren en algunos textos con tendencia a la queratinización, porque las células de la superficie, obviamente, siempre están en recambio constante, ¿no es cierto? Los órganos externos son los que vemos aquí, sepan aquí en el dibujo, lo cierto son todos los que están fuera del introito vaginal. Recuerden siempre la ubicación de dónde está la uretra, que es la uretra por donde sale la orina, la vagina, y el ano que es en la parte posterior. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando sean internos de medicina y vayan a poner las ondas vesicales a las gestantes para que las haga la cesárea, les pongan bien la onda vesical y no se equivoquen de orificio, ¿no es cierto? Le ponen y le dicen, no sale nada, pero es porque está generalmente en la vagina. O le dicen, les preguntan, busque usted para poner la sonda y están buscando el orificio o el meazo urinario en otra zona donde no corresponde, ¿ya? Entonces desde ya están más o menos visitados. Bueno, ahí están todos. Obviamente, ¿qué criterio creen ustedes que está en todas estas estructuras? Simple plano. Simple plano. Estratificado. Estratificado. Plano. El criterio de la piel es el que domina básicamente en todas estas estructuras de la mujer. El monte de Venus tiene una gran cantidad de tejido adiposo, los labios mayores. La diferencia entre el labio mayor y el labio menor, recuerden que en los labios menores ya no hay vellos, ¿no es cierto? Se pierden los folículos pilosos, ¿no? Igual es un epitelio plano. Estratificado como en todo y tiene igual glándula sebácea, ¿no? A los costados del introito vaginal hay unas glándulas, que son las glándulas de Bartolino, ¿no? Que están ambos costados aquí y son las que se inflaman a veces por infecciones de transmisión sexual, se inflaman y producen abscesos de las glándulas de Bartolino, ¿no? Que son muy dolorosas por la ubicación en la que están y dificulta muchas veces la visión, estar sentada, etcétera, entre otras, ¿no? El clítoris, el vestíbulo, ¿no es cierto? El vestíbulo se le dice justo al orificio de la vagina que está hacia afuera. Y aquí los métodos anticonceptivos que ustedes me imagino que ya lo saben manejar muy bien, ¿no? Sobre todo lo digo por las mujeres, porque generalmente los métodos anticonceptivos permanentes generalmente los utilizan las mujeres, ¿no? Para el hombre solamente hay el preservativo o hacerse la vasectomía hasta ahorita, no existe otro método anticonceptivo. Todos los demás son para la vagina, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda?